Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos en el esperado y anhelado gameplay de Puerquito Marioneta Gracias a los chicos de Repollo Studio quienes me permitieron jugar una versión cercana a lo que se va a lanzar de Puerquito Marioneta muy pronto Ustedes ya pueden estar atentos a las alertas en la tienda de Google Play para poder estar atentos al lanzamiento de Puerquito Marioneta Ellos me permitieron por fin jugar la versión más cercana a lo que va a ser el lanzamiento Porque yo ya había jugado como ya les comenté la APK de las primeras que ellos sacaron Si no saben un poco y quieren saber más sobre Puerquito Marioneta, sobre Repollo Studio y estos tres hermanos que desarrollaron este juego para celulares Los invito a ver un video que ya tengo aquí en el canal, una entrevista que les hice muy a mi estilo, de pronto con muchas fallas Pero realmente es una entrevista donde ellos nos pudieron contar un poco más sobre el desarrollo, sobre la idea y sobre los avances de Puerquito Marioneta Entonces amigos, sin más, vamos a jugar Posiblemente estemos un poco oxidados, pero la idea es eso, probar el juego y ver cómo nos va Entonces nos dan tres opciones Supervivencia, Arcade, Historia Bueno, esto es una sorpresa No recordaba esta parte, o bueno, no creo que esto estaba incluido todavía cuando hicimos la entrevista Si le doy modo historia, no me manda una nada Asumo que el modo historia es donde sí aparece el jefe y todo esto que ellos me han contado Arcade No sabría entonces diferenciar entre el modo Arcade, Historia, Supervivencia, pues es hasta donde aguantemos, ¿no? Comencemos con Arcade y de ahí podemos pasar a Supervivencia según el tiempo que se nos vaya ¿Esto cómo es? Según esto cada nivel, ah, para jugar Arcade debemos gastar las gemitas que vamos ganando en el modo Supervivencia Perdón, que obtenemos con los ítems que compramos, pero significa que no puedo jugar, ¿o sí? ¿Cómo es la cosa? Ya se me olvidó Se supone que la idea es coger los balones y hacer los retos que dice ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, me está pidiendo que coja cinco balones Ahí lo logré Y cuando hago el movimiento este es cuando puedo hacerlo el balón que rebota Pero no le cojo el tiro A ver, a ver, ahí bien, ahí bien, ahí bien Gracias a los balones se pueden destruirlos ¿Por qué me sale la opción de comprar? Pero no veo qué puedo comprar ¡No! ¿Pasaste? ¿Pasaste este nivel? Ok, dice uno, pero no entiendo No me deja jugar más niveles, creo ¿Cómo me devuelvo? Bueno, esa parte sí parece que está un poco... No sé cómo devolverme, le doy hacia atrás No me devuelve, por lo menos en mi celular, no lo hace Eso significa que si vuelvo a jugar aquí O sea, dice pasé este nivel, pero los demás niveles están en rojo Asumo que solo este es como un acceso anticipado a esta opción Voy a iniciar el juego, ya que no puedo acceder directamente Listo, ahora sí vamos a darle entonces modo supervivencia A ver cómo es la cosa Ahí como pueden ver está abajo la palabra test Bueno, voy a probar algunas de las cosas Bueno, primero para el primer nivel necesitamos solo un score de 5 Necesito coger 5 balones y se va a acabar el tiempo Ah, las 4 coins, ¿no? Ah, a mí se me ha olvidado que los balones le recargaban a uno la vida, ¿no? Soy un poco malo aún porque... Subí a nivel 2 de idiotez De idiotez Listo, a ver, vamos a ver si se cumple aquí lo del jefe O en verdad lo del jefe, pues en el modo historia, ¿no? Por si quieren ver el trailer también voy a dejar un link Para que vean el trailer de... El teaser del juego En el que se muestra pues... Un poco sobre... Bueno, yo soy un poco lentejo acá Yo soy con estos juegos donde me exigen tanto... ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¿Qué he hecho? ¿What? ¿What the fuck? ¡Uf! ¿Cómo me gané todas estas monedas? Explíquenme eso Chicos de repollo, esto no lo esperaba O no sé qué hice Porque es que yo soy de esos Que cuando estoy atento a una pantalla No puedo estar atento a tantas Entonces estoy intentando hacer los logros Pero todavía no me sale la tienda Por ejemplo, aquí actualmente no me sale la opción de tienda ¿O sí? O sea, ahí me dice Voy de comprar... ¡Ah! Es que ahora la tienda quedó fue abajo No me había fijado en eso Pero para que se le escorro A ver... Comprémoslo Ese hace es que... ¿Qué es lo que hace ese hijo de madre? ¿What? Perdí Nivel de la partida 13 Puntaje 12.654 Y nivel de idiotez 6 Intentemos a ver si podemos llegar al nivel de idiotez 10 Que es el que me gustaría ver Ah, no es necesario Bueno, a ver Bueno, no niego que A pesar de que De que las flechitas aquí son con las que se mueve el personaje Sería interesante si uno le pudiera ajustar como la sensibilidad, podría decirse Es decir, pues digamos, por ejemplo, que uno pudiera... Que las flechas le permitieran moverse más rápido o más lento según como el gusto de uno El tipo de partida que uno quisiera llevar a cabo ¡Ay no! No recordaba como era esta vaina ¡No! Necesito balones A ver si los puedo atrapar Es que siempre lo complicado es atraparla ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está el rojo! ¡Uh! Listo, listo De verdad que La gente le va a interesar mucho el juego Eso sí les digo Pero sí me gustaría, por ejemplo, que se pudiera ajustar la sensibilidad O que a los que les guste un poco más como la forma de deslizar el... Uy, si doy, a nivel 3 de idiotes Por ejemplo, a los que les guste mucho la parte de... Más de oprimir flechas, sino de, por ejemplo, de... Voy a comprar el escudo verde, que es lo que me hace Aquí lo puedo recargar con esta ¡Uy! Ahí lo recargué ¡Ah! Se me fue ¡Uh! Si se dan cuenta, por ejemplo, el muñequito que sostiene la... ¡What! Sube al 3 Porque, por ejemplo, en las flechas A veces uno siente que como que le responden lento Por ejemplo, para recoger todos los premiositos Sí, entonces, digamos, habrá gente que quiere, por ejemplo Gente que quiera, por ejemplo, digamos Deslizar Deslizar el personaje Más que moverlo con las flechas Porque, por ejemplo, eso era lo que yo hacía En el... Emulando el APK en el... En el computador No obstante, pues son varias las opciones que hay acá ¡Ah! ¡Joder, madre les! Este escudo, ¿qué es lo que me ayuda? ¡Miercoles! Volví a quedar en nivel de idiote 6 A ver, volvámosle a hacer Más intentos A ver si intentamos llegar al nivel 10 Que es el que quiere llegar ¡Ah! ¡Ey, 5 balones! Listo, logré la primera tarea Me gustó que la tienda haya quedado abajo Y no dentro del... Dentro del marco de... De juego Así uno no se distrae tanto Porque uno solo mira la pantalla esta Que hay que... Que hay que qué ¡Ay, pues madre! ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque sigue mi nivel de idiote es en 6 Mi nivel de partida 13 Y el puntaje es el mismo O sea, me muestro Este es como mi máximo puntaje Lo máximo que he logrado Veamos a ver ¿Qué más podemos hacer? La música Que la compuso uno de los hermanos Bueno, literal Toda la música Del juego La compuso uno de los... Se enfocó Uno de los hermanos Se enfocó Totalmente en la parte musical de acá Y realmente la música Es... Es una maravilla Es lo atractivo Es parte del atractivo del juego Siento que sin la música Sería un poco aburridor O sea, solo el sonido de las pelotas No sé Sería un poco Ay, no mandé la pelota roja Todavía no le tengo la técnica Pero ahí vamos Ah, Dios mío Me casco esa pelota Ah, no Mentiras Me casco Fue ese cerebro ¡Wow! Por fin Algo que vale la pena Recojamos las moneditas Recuerden que las moneditas Sirven Pues para comprar los ítems Dentro de la partida Ah, y como decía Me gusta que la tienda esté abajo Creo que es más fácil Pues obviamente hay que bajar De vez en cuando la mirada Pues para mirar Que ítems hay para comprar Pero me gusta la idea de De tener Una tienda abajo Y no que esté dentro de la pantalla Porque a veces le quitaba Uno un poquito de visibilidad Y lo confundía Uno Entonces si era un poco Molesto esa parte Ay, no Aquí me van a dar una muenda Necesito un balón Para totear Todos esos cerebros A ver Volví otra vez A quedar con el mismo puntaje Creo que eso sí es un error Del test Pero bueno Yo creo que todo eso Lo están ellos mirando En este momento Pero sí Me doy cuenta Que si yo quisiera Elisar el puerquito En la pantalla No lo puedo hacer Tengo que obligatoriamente Hacerlo con las flechas Así que no puedo negar Que ellos son unos duros Porque el día que los vi Jugar el gameplay Realmente ¿Por qué subí De una vez A nivel 4 de idiotez? ¿Qué hice para subir Tan rápido A nivel 4 de idiotez? Ay, por fin Pude usar un balón Con potencia A ver si Nuestro marranito Se hace una 21 Pero hice nivel 4 Y en verdad Es un 1 Ahí hay otro Creo que ahí hubo Otro errorcillo Pillo Pues pienso ¿No? O fui yo Fui mi Ay, ese verdecito ¿Saben qué? También me estoy dando cuenta Que sería bueno Hacer los botones De un movimiento Un poco más grandes Porque me estoy dando cuenta Que... Ay, se me fue mi baloncito Me estoy dando cuenta Que a veces uno Pues por obviamente Estar pendiente De la pantalla Del movimiento Se le va un poquito Más el dedo Hacia arriba Y se queda por fuera Del botón Ya sea de izquierda O derecha Y entonces uno Se queda ahí pensando Que es que no le está funcionando Y no Es que está Se le salió el balón a uno Eh, se le salió el balón Perdón Se le... Se le qué Se le... Se le movió un poquito El dedo a uno Y ya no puede Ponerse en En plan de Ahí Ay, eso Eso es lo que yo quería Eso con fuerza Eso Uh Eso era lo que yo quería Qué bien Qué bien Este sí como que Va a subir un poquito Más rápido Eso Uy, ya le está cogiendo El tiro Amiguitos Vamos Vamos Perritos Vamos Vamos Una veintiuna Perro Listo Ahí vamos Sí Eh, eh Bueno Y vamos en lo del botón Los botones De izquierda y derecha Sí deberían ser Un poquito más amplios Creo yo Para permitir Un poquito más En caso de que uno Se descache un poquito Con el dedo Uy, qué buena Uy, qué buena Qué buena Para qué es este ítem No lo veo Ah, ese es el de detener El time El tiempo, ¿no? Sí, es este Es el de detener Voy a probarlo No, mentiras Acelerarlo Ay, qué miércoles Qué hecho Uy, ahora sí De verdad Subí a nivel 5 Idiote Realmente O sea, no Ahora sí Ya soy un idiota Completo No, mentiras Me faltan más ¿A qué fue nivel El que llegó Uno de los hermanos? Ya ni recuerdo cuánto Pero lo pueden ver Todo en la entrevista Les voy diciendo Que lo pueden ver Todo en la entrevista Ah, miércoles Uy, ahora sí Se me llenó Esto de No No, no, no Uy, qué bien Por fin Necesito desbloquear Otro ítem Bueno, ahí vamos Ganando por coins Por coins Por coins Por coins Ahí vamos ganando Vamos, amigo Cerdito Controla 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 esos balones Como controlas Este país Eso A ver Pero Les digo que sí Se está volviendo Un poco adictivo Y a medida que le cojo El ritmo Ya entiendo Un poco Las mecánicas Ay, Dios mío No me había dado cuenta Que me quedaba Poca vida ¿What? 2000 de experiencia Uy, ahora me hacen Más daño los balones ¿No? Los cerebros Eso Destrúyalos ¡Uh! ¡No es seis, idiotes! Sí Me volví a pasar Lo que les comentaba Ahorita de la De las flechas Me quería mover Y coloqué mal el dedito Un poquito más arriba De lo normal Y ahí entonces Empezó la La Eso de que uno piensa Que es que No le está respondiendo Los botones ¡Ay! Se va ¡Eso! Ah, miércoles No, pero Qué genial Y es que la musiquita No cansa Es muy divertida Realmente Va al ritmo Y estoy esperando Ver Bueno Obviamente cuando salga El juego completo El modo La La canción La musiquita Del Del jefe Porque tengo entendido Que no solo era la que Habíamos visto en la entrevista Sino que Había otras Melodías Que iban a estar Integradas En la lucha Contra el jefe Pero realmente Esto es una genialidad Tanto en el trabajo Gráfico Como en la programación Y en la parte Humorística Que Algunos ya habrán Notado Pero recuerden Cualquier parecido A la realidad Es pura Coincidencia ¡No! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Sí! ¡Siete! Vamos a ver Si llegamos A donde quiero llegar ¡Ah! Quiero llegar A donde quiero llegar Dios mío Amigos de De repollo Realmente Esta cosa Lo volvió a uno loco Y les Y ¡No! Puede ser Aunque Bueno Curiosamente Llegué A nivel Siete De idiotés Pero Me sigue saliendo Eso de que Nivel de partida Trece Puntaje Dos mil Seiscientos Cincuenta y cuatro Y nivel de idiotés Seis No sé si eso es parte Del test En verdad No me está mostrando Mi puntaje Me gusta la musiquita De que he perdido ¿No? Bueno Vamos a salir A ver si de pronto Los portcoins Que recogimos Nos van a hacer Están Funcionando Aunque no estoy seguro Vamos a ir A ver Vamos a aquí Que es donde Se pueden comprar Los ítems No Me salen Diez portcoins Ah no Si Me salieron Todos mis portcoins Dos mil Ochocientos Noventa y cinco Yo me acuerdo Que con los portcoins Ellos me explicaron Que compraba Uno de estos Ítems Y que si yo Fusionaba Uno con otro Me daba uno De mejor nivel ¿No? Y si por ejemplo Compraba este Y lo fusionaba Me daba otro De mejor nivel Ahí van reconociendo Algunos personajes Espero Ahora vamos a fusionar Este con este Ahí tenemos otro ¡Lobo! Ahí tenemos otra Vamos a ver Hasta que gastemos Las moneditas Que tengamos ¡Jejeje! Este hijo de madre ¡Ay! Este es nuevo Este no lo No lo había visto La última vez ¿Lo reconocen? ¿O les parece parecido? ¡Ah! Próximamente Me dejaron ahí Pero bueno Como les decía Se supone que Comprando estos Personajillos Como pueden ver Hay un porcentaje Tengo entendido Que cuando se complete El 100% Cada uno de ellos Va generando Gemitas Y con esas gemas Se van a comprar Otros ítems Y al parecer Con las gemas Puedo desbloquear Los niveles De arcade Del juego Esos niveles Que ahorita vimos Inicialmente En rojo Entonces Ese es como Lo que Como pueden ver Cada Ítem De estos Cada Personajillo Coleccionable De acá Vale Por ejemplo El primero Vale 10 por coins El segundo 20 El tercero 40 El cuarto 80 El nivel 560 Y así ¿Sí? Entonces Obviamente Ya no recuerdo Cuántos niveles Que iban a integrar Pero el último Valía bastante Obviamente La cantidad de gemas Que daba Era mayor Ahora vamos a intentar No devolvernos Esa parte Si no la han integrado Digamos De devolverme Al menú inicial No veo forma De hacerlo Ah no mentira Si al parecer Solo dándole click En la parte de arriba Pero por lo que veo La parte de historia No está habilitada Ah mira Aquí me explica Cuantas gemas Me genera Ah y puedo cambiarles El colorcito Y todo Pero no Pero solo me permite Ir hacia atrás Hacia adelante No me permite Cambiar el color ¿Esas son las gemas Que tengo en este momento? 545 No Pero Creo que eso también Es algo Todavía Parte del test Porque No puedo usarlas Aquí me da Como Pero no No las puedo usar Bueno Ahí estamos explorando Un poco Parte De la De la aplicación De verdad Amigos míos Los invito A jugar el juego Bueno Cuando salga A inscribirse De nuevo vuelvo Y digo que voy a dejar El link En la descripción Del video Para que vayan Se inscriban Y estén atentos Al lanzamiento Del juego Realmente Amigos de Repollo Estudio Mis mejores deseos Realmente Es maravilloso Poder Yo mismo Probar Esta nueva Bueno Esta nueva No La versión Que ustedes Tanto anhelaban Y querían Del juego Me gusta mucho Asumo que Algunas cositas Todavía las están arreglando Están trabajando En ello Pero estoy muy feliz De poder ver Eso que ustedes Tanto están prometiendo Y prometieron En la entrevista Anterior Estoy muy contento Y mis mejores deseos Por favor Apoyen Porque esto es un videojuego Totalmente Colombiano Colombiano 100% Así como muchos otros Que hemos por aquí Presentado Así que Apóyenlo mucho De verdad La industria colombiana Tiene un gran potencial Para crecer en videojuegos Y es bueno Que también nos fijemos Y le demos la oportunidad A estos juegos Así que amigos Nos vemos En la próxima Y espero Hayan disfrutado Así que Bueno No es nada más Bye bye No es nada más